Day 1 Day 2 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 Day 3 Day 2 Day 2 Day 3 Day 2 Day 4 Yo he chupado un pollo hasta cualquier pele Oye, picalla, por picalla ¿estámos grabando? ¿dónde nos está llevando Alex? Donde nos está llevando Alex? No Te estoy grabando A mi pensé, me lo has hablado con Pile No, pero a donde nos está de Pitaya? Deja la mano arrugada, la de ella. A donde nos está llevando Alex? Estamos llevando a un cementerio y a un camino donde hay alushas y donde han fallecido campesinos, precisamente asustados por los salamishas. A mi no me gusta nada, desde que vi el pollo de mayito. ¿Y lo viste? Si lo lograste, pero... ¿O pensaste que era eso? Me dijo, te voy a entretener, pero buscándolo me dijo. Está asombroso. No sé si te ves chula. No lo sé. Ahí lo vamos a ver. Sí, yo sé que sí, pero la cámara no es así. Se ve tu mano. Yo estoy acá porque la abuela me está secuestrando. Lo que pasa es que Alex nos quiso llevar a una exploración. Ahorita Pitaya se va a encargar de la cámara y ella va a grabar dos o tres cosas. Les vamos a grabar varios pedacitos. Este es un segmento de la mano arrugada que ya vamos a estar pasando cosas con Alex. Aunque la verdad Pitaya pidió venir. Dijo, voy a quitar mi calzón porque voy a ir con Alex. Sí, sí, sí. Porque le gusta. Y antes que me lo quite, mejor me lo quito. Claro. En serio. Oye, Alex tienes tu pegue. No va a ser que se le caigan los calzones allá. Hoy viene más estrecha que nunca. Ay. Claro. Bueno ya, ve tu camino. Nos vemos en un rato y les vamos a mostrar a dónde nos llevó Alex Salvatore. Y yo puedo decir que si quieren contenido especial que no se ve detrás de cámaras. Váyanse. Hay canal de la abuela. ¿A dónde? Hay canal de la abuela Chela. Ahí está. Ya tengo mi idea. ¿Quién es ese muchacho que está allá atrás? Erika es ese muchacho. El muchachal que buscamos acá. Dale gracias a Dios que no te ves Pitaya. Ya. Ya voy a entrar. Hola. ¿Qué? Está oscuro como tu culo. Ay, niña. Ya estamos cerca. Ya estamos cerca. De la entrada. No se ve nada. Guay, Alex no dobles en ninguna de estas. Ay, guay, 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 guay. Ay, ya nos dejaron bien el camino tú. Oye, sí. ¿Quién? No estaba así. Ay, Jesús. Ay, Jesús. Ay, Jesús. Ay, Jesús. Estaba hecho de unas tortolitas. Es un tapacaminas. ¿Qué es un tapacaminas? El que te tapa el camión. Así se llama. Esos pájaros son tapacaminas. ¿Y por qué están...? Ay, ya lo mataste. Es todo bien. Está bonito. Falta mucho ala. Un poquito. Y trae lámpara. Sí. Sí. A mí me va a saldar una. ¿Lámpara? Sí. Ah. No empieces. Dios mío, ¿dónde me traje, no? Sí. 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 Los aluches van a estar alterados. Hay un casco ahí. Es donde dices para entrar en moto, ¿no? Pues era para entrar en moto. Ya lo limpiaron. Está limpio. Ándale. Acá vas a dejar tu carro. Sí. No se ve nada. Las dos, ¿qué? No se ve nada. Ay, ¿qué fue eso? No sé si se ve nada. No se ve nada. Ay, Dios mío. Ven acá, Pitaya. ¿Ve a dónde nos está, Jero? No se ve nada, Velo. ¿Ah? Tú dijiste que íbamos a ir a cenar. Sí. Sí, vas a cenar. Velo, este. Ahorita te traigo la comida, este. ¡Ay! Cállese, niño. ¡Avisa! Abuelo me dijiste que vamos a cenar Si vamos a cenar Dentro esta la comida Y anda por ella No vas a pasar Porque por esta ranura es Ay solo esta amarrado Yo igual tengo miedo Ay mi lampa ya Este muchacho nos esta ayudando Soy yo Alba De verdad Buena pa que te hice caso No lo se para que quisiste venir Hazlo para aca hijo ya El es Alex Salvatore Para los que no lo conocen Alex Hola A donde vinimos Es un cementerio Llamado el cementerio de las sombras Siempre hay una sombra Que cruza entre las tumbas Y se escuchan bastantes cosas Ay no vengas Incluso hay Creo que es una bruja La que anda por aquí Ay no 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 Cállate Pero no son las brujas Hay una luz rojita Físicamente como las conoces Y como Las brujas reales Que son bolas de fuego O destellos Rojos Sí Rojos Como uno que pasó por allá Ahí Luciana Para que te veas Mira la luna La luna está como tú Bien Ah porque no has comido Mira la luna Está chiquita pero tiene buenas Algo Jajajaja Déjame lo prende Alex Ahí está Porque la mía bajito Y la de ella está fuerte Ah ya se puede Ah la puedes graduar Te graduas de ti No te la cambio No te la cambio No te me olvides Está Es cierto que yo ¿Qué hacemos? Ay mira Hay una cosa blanca Allí Yo no caí de este Ay Dios Trae la cita Mira Ojo No espérate Apágala Porque si no Se va a descargar Y no A la mera hora ¿Qué? Ah que te alumbramos ¿Puedo ir a ver qué guichas? Pitaya No Tú vienes con el muchacho Que está acá ¿Cómo te llamas hijo? Eric Eric Tú vas a cuidar a Pitaya Sí Pitaya acércate más al muchacho Para que te veas ¿No te gusta mi nieta? No Ya Pitaya Por lo menos algo sacaste acá Si no un susto Al muchacho Si no No te la cambio Muevele Tengo tu culo fallado Entonces no te la cambio Ahí está Ella es La única Sensual Sexy Todos los chavales Que quieran Una sugar mommy Aquí traigo A mi abuelita A la exploración ¿Verdad? Abuelita Chela ¿Cómo estás hijo? ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas Ay Jesús Buenas noches Gracias a los que no están viendo Que compartan ¿Por qué me traes a estos lugares? Me estoy muriendo de mí No pasa nada abuelita Mi abuelita trajo Su rosario Mi virgen de Guadalupe Todo traigo No, 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 no por nada Buenas noches Estoy muriendo de miedo Y no vengo Solo tuve que traer A mi A mi Acompáñate Gracias Alex Por invitarme De verdad Y ojalá Y no me vuelvas a invitar ¿Por qué? No ¿Cómo que fuerzas a decir? ¿Cuándo volvemos a ir? Estoy convenciendo A ver si Como que me tocaron Fuiste tu pitaya Y está al frente Ay no Quiero a ver si ¿Qué tal alguien quiere Una sugar mommy Por allá? Ah bueno Por favor Si hay alguien De acá De YouTube Porque acá es donde Está la gente importante No como nosotros Estamos en el Facebook Tú que tienes Muchos seguidores acá Que por favor Que alguien me apoye De verdad Monetariamente O lo que sea Lo que sea ¿Verdad? Que hayan sus donaciones Con lo que caigan A la abuelita Necesita No le vaya a dar un infarto Mientras no me ha dejado Su testamento Voy a morir Intestada Intestada Ya lo dije Que lo tengas que luchar No quiero pelear Con los demás nietos No, no vas a pelear Con nadie Si peleas con los fantasmas Menos que pelear Ay no hijo Gracias, gracias Pero no vienes Sola la abuelita Ya dijo que viene Acompañada De una También De esas Orgullo yucateco Excelente Comediante Comediante Se van a Entretener con ella Si Originaria de Yucatán De Yucatán De Mucho Pip De Mucho Pip La única Sexy Sensual Mestizona Original 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 Atrevida Ni siquiera Tanga trajo No, nada Nada Hoy viene así Lo que caiga Lo que caiga Ella se va a sentar Donde sea Mientras no Me agarra al tieso Digo al muerto Ay no ¿Qué dice? Dios mío Aquí está Pitaya Buenas noches Buenas noches Gracias por recibirme Que te contenta De estar contigo De esta emoción Ya 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 Dice de Eric Me voy a agarrar O de su pollo O de algún lugar Me toca agarrar de Eric Algo me pasa Ya 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 Reclame a Alex Porque a mí me tocó La lámpara Que no sirve mucho Pero este Está bien Ve que bonita Me veo en YouTube Ve que eso Como que te verías Estar más en YouTube Verá que sí Bueno pues muchas gracias Y este Soy mayormente Muy necia Y espero no cagarme de miedo Porque yo soy muy miedosa Por cierto Un saludo a todos A todos los ¿Cómo se llaman? Leones blancos Tigres blancos Pero también Hay leones Pero sobre todo A la dama de blanco A todas las que de verdad Siempre están siguiendo Y siempre están comentando Los live de Alex Y que también Apoyan a Alex En los ¿Cómo se llama? En los audio live Y en la ida Y allá Oye ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a darle ya A la exploración El día de hoy Abuelo estábamos bien Están llorando Neko Cagamine Estoy Pues estoy lejos Si estoy lejito Oye Yo voy atrás Mi tía Se queda el GoPro La campanita Se queda Pues está nerviosa Bonita Tranquila abuelita Ya vamos a entrar Ya vamos a entrar Ya vamos a entrar Sí, está bien Está bien Ahí está Listo Él tiene la llave maestra Abre maestra No puede salir ¿Eres maestra? Ay tío Ay, ahí está aquí Mira, hay algo acá ¿Qué es eso? Porque no se abra No, ¿sabes qué? Porque es que aquí Está amarrado Esa cosa Está amarrado allá Ya la vi No, pero allá En que mueves eso En que mueves eso Ya la vi ¿Qué es? No ¿Ya viste? Aquí se mueve Hice ¿Qué crees que sea? Pero ¿por qué está amarrado a la red? A ver, señores Ya ves que abre Con esto Nadie se mueve Esa bolsa blanca Que está acá Sí, hay cosas que No podemos entrar No Bueno, vámonos No, al contrario Pero es que Quiero explicar algo Señores He descubierto algo interesante Espero sea Una broma O que sea la gente de acá Pero No nosotros somos Saben que ya soy Se deben hacer Otras cosas Al momento De De abrir La La reja Aquí hay Un cordero Amarrado A este punto Y Cuando ustedes Hacen el movimiento Hay un saco Allá No sé Si ustedes lo vean Que da La intención De mover Allá Voy a hacer la explicación Erick Sí De hecho Te digo Ahorita Les digo Que La invita Y ella La regace Hay que hacer algo ¿Y qué es eso Erick? Lo más probable Hicieron fake Para engañar a la gente Haciendo como que hay Fantasmas Algo ahí que flota Sí exactamente O sea O sea que vino La gente a grabar Y hizo como que Están Como que Es probable Sí Es como una opción Porque Si no ¿Qué otra cosa? Sí porque no creo Que sea brujería Algo así Claro no creo Hasta el momento Del carajo Ok Entonces Aclarado lo anterior Les muestro Lo que encuentro Ay mira un rano En los lugares ¿Dónde? Ahí viene El goberto Enrique Blanco Gracias por vernos Hasta Brasil Bienvenido Ay saludos a Brasil Ay Muchos brillos Ay Se siente ofendido Ay no me lo de Buenas noches A todas las entidades Que se encuentran En este lugar No venga a molestarles No venga a hacerles daño Solo vengo Estar un rato con ustedes Si quieren manifestar De alguna forma A través de un ruido Un lamento Un grito Tirar algo Para llamar nuestra atención Adelante Lo pueden hacer No les tenemos miedo Se pueden acercar Pueden tocarnos Pueden sentirnos Y si se nos presentan Pues tanto Mejor Ya Voy a empezar Buenas noches Con permiso Permiso Está chiquito El cementerio Si Pequeño Pero Más emocion Me deja así Ay este cordelito Es de gente Buenas noches Con permiso Acá Acá Ay va a ser un zorro O algo así Se está moviendo Si Buenas noches Hola 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 El cementerio se estuvo moviendo algo La cara alto Márala 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 Es como que un animal O algo así No hay nada Soy yo No hay mojo Sí como que algo Corrió atrás ¿Verdad? Sí O atrás de la barda O entre Entre la barda Y las plantas Es decir Esa luz Que está allá Es el coche A ver No leo Metrograbas Sí Nada más asustadas Porque el ruido ese Y el de hace rato Hay alguien Que nos está acompañando Esta noche Sí Nosotras Una bruja No Un demonio Un espíritu Si quieres acercar No te acerques No te acerques Sí Erick Está muy callado Porque está como que Cuidando Está cuidando A la retaguardia No está cuidando A nosotras Porque no está A nosotras Ay Dios mío Ya se me hizo Maquillaje Ya se fue Hay otra fila Ay no Por allá No se puede pasar No Ay un niño Dios Mira abuela Acá hay una bolsa Acá hay una bolsa Alex adentro De esto Acá hay una bolsa ¿Qué? ¿Qué? Hala A verla A verla A son A ser Tengo miedo Que te va a pedir Tengo cuidado Sí Porque donde hay una Hay más Acá hay una bolsa Dentro de este lugar ¿Me viste? Pero este es de huesos Las Las brujerías Son como Paquetes Como si tuvieran drogas Envuelto Así en cinta ¿Y tú cómo sabes? Porque aquí vimos De aquí sacamos una ¿Sí? Sí De hecho No, no Vamos a ir por allá ¿Verdad? Sí Ay no Estoy abriendo Camino acá No Ya se fue la tarántula Esta de la calaverita Ahí está Baja ¿Esta? Oh Sí Ay Ay A ver A ver Este ¿Verdad? Sí 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 Ay no Alex Por allá no Me da Voy a avanzar Si por acá no No podemos ir por el otro lado Ok Sí porque No te vaya a picar algo Guay ve la tarántula ¿Dónde está? Está ya parada Correle ya abajo Brinca Está grande Este chino Sí Vamos Vamos Es que donde está Alta la hierba Me da cosa No 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 ¿Puedes estar ahí? ¿Vas a cargar aire y te vas a hacer más cara? ¿Vas a cargar mi bigote? ¿No? ¿Vas a cargar mi bigote? No. Pita, ya ven por acá. ¿Qué? Chichi, ¿qué fuiste a hacer ahí? ¿Vas a cargar aire? No, no. Cuando llegue a mi casa me voy a bañar. Ahí se fueron allá. Vamos por el otro lado, ven. No, porque tenemos medias y tenemos todo eso. Entonces, por eso que lo compartan, no sean malitos. Siempre nos... Más que nada, pues la protección es también espiritual. Claro, porque encontraron brujería. Aquí, de hecho sí. ¿Me puede acercar? Sí, sí, sí. Aquí adentro. Se ve un topecito. Hay uno más atrás. Hay un tracto, al fondo. Quemado. ¿Ya dice? Sí, como de Miguelito, de no sé qué. Ajá. Entonces, dice... ¿Qué es? Caminar, ¿verdad? Sí. Alrededor del cementerio, como que se oyen caminos. Hay pasos. Camino. A ver, la vas a caer. ¿Tienes lámpara? Sí. ¿Entienden? Ya no está en Pitaya. Estamos... No se puede decir. No, no, no. Por seguridad. Sí, por seguridad. Nunca damos ubicaciones porque también... En Pitaya. ...pone que no lleguen ahorita, pero... No, tampoco sabía el nombre. Hay gente muy... Es el único de acá. ...curiosa que puede venir de acá. Ociosa. Ay, Alex. Fui yo, fui yo. Miren qué movías. Ay, muchas gracias a Adri, Esquivel. Abuela verdad que no es lo mismo platicar historias de terror y es en lugar de así saludos Adri ya lo vi que no es lo mismo Muchísimas gracias por esos 50 gracias Ve a Alex que está haciendo necedad Y ya vieron que yo si cumplí me dijeron que tenía que venir y ahí estoy cumpliendo Me asusto por todo pues si ¿Y qué pasa si no las sacas? Y va a que los dios sigan No te quedan de batería no sabemos No puedes hacer eso si no se cae ¿Qué gusano? Pues si Pero esa tumba está vacía Estás asustando Es como pescar este muñecos en el En la máquina verán los muñecos ¿Vas a meter tu mano? Oye dice Lizando que si ella va a hacer todo bendita con la camisa No lo traje porque no me dio chance Como que la lanzó No la metió y la asentó ¿Y cómo la va a meter y asentar? Ándale Ándale Ése te lo aplique Así Vas abriendo los Los trucos Hay otra A ver a ver Hay otra Son dos Tres que hay No la veo Otro Otro topercito rojo Sí Espérate Son dos Y el de atrás Sí Pero el de atrás El de atrás se me hace que es basura No porque está muy cerrón Y ya No tiene nada que ver estos frascos que están así aquí Ay Alex Los chingados chiquitos de mierda Te digo la verdad no son niños ¿Cómo? No son niños ¿Y qué son? Acuérdate dónde esto es recorrido Alúyense No hay niños cerca No puede haber niños cerca Es monte ¿De dónde crees que llega este recorrido? ¿Qué estás grabando? Ay Alex No las abres ¿verdad? Sí ¿Estás bien? Sí ¿Y eso se vuelve a tapar? Ah ¿Lo puedo dejar así? Para que vea que lo agarraste Ajá Y la nada ya me dejaste ¿Con qué? Con agua de De vela De flores Esto lo voy a dejar así No hasta que digan Méndigo, brujo Siempre hablando chingón acá ¿Y eso qué es? Ahorita vamos a ver qué es ¿Lo puedo destapar acá? ¿O nos vamos allá al medio mejor? Al medio Al medio ¿Ya viste el pago? ¿Dónde está el pago? ¿Dónde está? Oye, sí, cierto ¿Qué es eso? El pago El pago ¿Cómo que es el pago? Eh Cada brujo Para venir a hacer su trabajo En el cementerio Tiene que hacer Está una monedita por acá Tiene que dar una ofrenda A la pantionera La pantionera es un espíritu Que cuida los cementerios Y este Pues es el pago Que tiene que hacer Para poder estar en el lugar Y poder trabajar Se le depositan Siete monedas de pesos Seis monedas El valor no importa Siempre y cuando le depositen Por lo regular Son siete monedas Que tienen que estar afiladas Siempre en la puerta En forma de Triángulo De triángulo O de pirámide Como quieran verlo Y como siempre Le explico a la gente Cuando encuentro Cuando encuentro brujería Es la puerqueza Y la podredumbre humana De querer hacer maldad A alguien En este caso No lo voy a abrir Aquí adentro Porque es un líquido Y si voy a Como que se alejen Porque debe apestar Hasta no más Esto es orines Con Popo Excremento Ajá Y posiblemente Hasta puede Vísceras de algún animal Si te fijas bien Allá adentro Tiene un papelito ¿Ya lo viste? Ajá Posiblemente sea La foto La oración O lo que estén pidiendo En contra de esta persona Allá para que lo vean ¿Se ve? Sí Y este es un Este está negro La verdad Sí Puede ser que ya dio resultado No, no, no Este es un flasco negro No afoques esto Ok Ahorita te veo Lo apago Estoy grabando O graba para otro lado Yo no puedo ver Sí Yo sí no puedo ver No, usted sí no puede ver Lo siento En el parqueado Ok Veme Ahorita no podemos ver Sí 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 Y es normal No, no, no No, no No, no No Totalmente real Oh Qué lindo es esto Es tremendo Mierda Ahí ya está La foto Ahí está el papel ¿Lo puedes ver? Sí Ahí está Es la foto Esa es la foto Se agarraron Se agarraron Sí, lo oí Y eso qué haces Lo botas Ahorita vamos a Lo curas De hecho ya Lo curé Para mi protección Afuera Se tiene que hacer Siempre del lado contrario De donde se encontró De donde se hizo O sea, si se encontró allá De ese lado De ese lado Sí Y la brujería Siempre hay un lugar Como que específico Donde guardarse Y ya sé Para dónde Estás bien Sí Puedo empezar a A quemarlo ahorita ¿Verdad? Pero afuera, ¿no? Sí, afuera Vamos a salir Con permiso Por eso necesito Alex acaba de encontrar brujería Entonces ahorita vamos a quemarla Para que no dé resultado ¿La vas a botar? Un cuadrillo de cigarro ¿Se puede grabar? Sí ¿Y el papel? Allá adentro Está destruido Nada más Nada más no respiren Sí Tiene un carrito Es un niño Es maldad para un niño Ahí está el carrito Esa es maldad para un niño Muchas gracias Ana Guadalupe Por esa donación Linda hermosa Ahí huele como a tiner Como a Ahí está Allá está la foto del niño Nada más que eso sí Ya es más peligroso Y no tanto por lo Por lo que pueda yo cargar Sino por la infección La bacteria Claro, no lo toques Esto que hay aquí al lado Es lo que tenía el otro Prato Sí Ay, huele Como a Como aceite de motor O algo así ¿Verdad? ¿Y esto se puede ver, Alex? ¿Muchas veces aquí? ¿No? ¿Se puede ver muchas veces aquí? Pues las veces que he venido A veces Este trabajo cuesta Entre 20 y 30 mil pesos Esto Le doy en la madre Al trabajo del grupo Así es, me lo entiendo Impresionante ¿Cómo la gente puede hacer eso? Y de verdad es un niño Si es por el cochecito Es algo de niño Una prenda Puede ser un pelo Un calzón Un cabello Algo que usar ahí Algo que usar ahí Algo que se ha quedado 4,5 ml Algo que se pasa Algo que se va a dar Algo que se va a dar Algo que se va a dar y ahorita vamos a ir al camino si da tiempo si da tiempo si lo escuchaste? que? si da tiempo si porque me puso a sacar la batería y toda ay ok ya pasó que hora es? ehhh 9 y media tu chiflaste? no no fui yo chiflaron? si la acaban de chiflar pum la acabo de erizar bien como una cansa ahorita apaguen la luz para ver si se forma algo en el fuego sabes que? no, no no se va a quemar no? apagan la luz un segundo déjalo apretado ándale déjalo apretado es el traste de allá los trastes es los contenedores las tapas lloró ya wise de la mitad pago en el p alma de su comer Tienes remondrino que se forma bien fijo la 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 esta y la va a gastar el otro de la si como puede quemarse asi si es lípido? como puede quemarse asi si es lípido? no El que le existe la bloquearía está reventando, ¿Escuchan cómo está reventando? Todo es mal que se haya hecho contra las personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Los Ángeles, Los Arcángeles, Arcángel Gabriel, Medalla de San Benito, San Benito, regresen toda esa maldad a quien la hizo. Que regresen todos lo hecho a quien lo realizó. Está explotando precisamente. Está bien que lo estemos respirando. No, 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 no. Ok, voy a dejar esto. Que tú vayas con el camino. Entonces vamos a terminar en el cementerio. No, 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 no. ¿Te vas a hablar de eso? Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo ponerlo aquí, ¿qué pasa? Tengo que saltar mi batería. Esto está brutal. Solo en el cuadrito. ¿Puedes? Está en el chiquitito. El cuadrito. Dije, va. ¿Y en el cierre chiquito? Hay un cuadrito. En el cierre chiquito. ¿Ya? Voy a hacer una pequeña interacción ahorita. Porque esa es lo que... Realmente vengo a los cementerios. Solo que se encuentre ese tipo de cosas. La emoción, ¿verdad? Que siempre me gana. Y pues, el ayudar o no ayudar a una persona. Se extraja. ¿Qué va a hacer? Esto se llama diapason. Es el loco de oros. El diapasona en realidad sirve para molestar. Pero es una... Tocándole las vibraciones correctas. Puede molestar a las entidades. Si se empiezan a escuchar cosas o movimientos. Ok. ¿Vamos a entrar otra vez? No, otra vez. Sí. Con permiso. Esto va a entrar en la lamparita. ¿Vale? Creo que no. ¿Quién tiene la otra lamparita? ¿Qué tal? La mía. Ahí saca. Hay. Hay. No, otra vez. No, otra vez. No, otra vez. Vamos a entrar. Hay algunos piratas acá, mantiéndanse ¿Quieres escucharles? Si te molesta, háganos a ver ¿Qué pasa si te molesta? Acércate, no tengas miedo. Compa el pitaya. Compa el pitaya. Hola. ¿Dónde está? ¿Te lo dijiste? ¡Hola! Como un gemido. ¿Cómo te llamas? ¡Acércate! Otra vez. Otra vez. El aparato toma energía de las lámparas de los celulares. Acércate a nosotros. Toma nuestra energía. Quiero que te contactes. ¿Estás con nosotros? ¿Cómo te llamas? Sí. Sí. ¿Te molesta este sonido? Sí. Sí. ¿Eres una mujer? No. ¿Cómo te llamas? Sí. 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 Como gruñido. ¿Oíste? No eres una mujer. Eres un demonio. Fue un gruñido. Sí. ¿Qué quieres? Engañarme. Sabes que no me vas a engañar. Sí. ¿Eres guardián de este lugar? Sí. Sí. Si no me dices en dónde te encuentras, ahorita voy a descubrir en dónde estás. Con tus varitas. Son las varitas. Son las varitas. Quiero que cheques. Totalmente libres. Quizá ya quieres agarrar la otra. Sí. Precisamente. No se pueden manipular de ninguna manera. ¿La entidad que se encuentra en este momento con nosotros está molesta porque saqué la brujería? Sí y no. Regresen a su lugar varitas. ¿Cuándo se cruza qué es? Sí, sí. ¿Cuándo se cruzan... completos es que sí? Sí y cuando están a medias, más o menos es que sí o no? No es hacia afuera. Ok. Si se quedan así, es un no dudoso. Entonces, sí está de acuerdo que la haya sacado, pero tampoco. Es una maldad. Lo que se encuentra acá es un demonio guardián. ¿Viste decir? Yo contesto que sí. ¿Me puedes indicar, Baritas, en qué dirección se encuentra este demonio guardián? ¿Por dónde estaba? ¿Dónde estaba qué? La brujería. ¿Dónde está? Exactamente. ¿Regresen a tu lugar, Baritas? No, Baritas, gracias. Exactamente ahí, directo, es donde estaba la piedra. Aparte del demonio guardián de esta brujería, ¿hay un espíritu protector? Sí. ¿Me puedes indicar en qué dirección está este espíritu protector? No. Atrás de ti. ¿Viste, Eric? Atrás de ti. Atrás de mí. Es un espíritu protector. O sea, eh... ¿Tú y yo? Es mío. Porque pedí la dirección en donde se encuentra el espíritu protector. No nos van a seguir atacando esta noche, no nos van a atacar por este demonio. ¿Cómo? No. ¿Regresen a su lugar, Baritas? ¿Estás bien? Sí. Es que te cargas. El manipular y manejar las varitas, cargas energía. ¿Cómo funcionan las varitas? A veces creo que no se los he explicado. Yo lanzo la pregunta. Estamos en un entorno de ambiente. La tierra es un conductor de energía. Yo solo soy el... Como un apagador. El mero transmisor. Cuando yo tiro la pregunta, las varitas recogen esa pregunta. La filtran hacia la tierra. Y la tierra es la que me responde en dónde está. Regresa la información y es cuando las varitas reaccionan. Y las varitas, ya viste, se manipulan por sí solas. En este cementerio, es una bruja la que viene a hacer los hechizos. Regresen a su lugar. Es un brujo, hombre, que viene a hacer los hechizos. Regresen a su lugar, Baritas. Y él sabe que está. La brujería... Sí, ¿verdad? ¿Qué pasó? Como que aventaron algo. Como una fiesta. Ya es la última pregunta. Y sabe que está acá. ¿Saben que estamos acá? La brujería que saqué en este momento es dirigida hacia un niño. Regresen a su lugar. Es Spirit Boxer contestando al mismo tiempo todas las preguntas. Luego, para que no digan que están dudando, que allá, que esto, que las varitas, está en el mismo Spirit Boxer. ¿Cómo te sientes? Impactado. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Pues, ¿cómo nos ves? Ay, ay, ay. ¿Te tocaron? Me acaban de hacer así. ¿Te tocaron? No, de verdad. Yo no te voy a mentir. Y todavía la veo así, media... Que quiere llorar. De que estaba echando sus desmadritas hace rato y ya está así calladita. Ya está calmadita. Ya está calmadita. Ay, no, qué horrible. ¿Quieres que te toque un muerto? No, no, no. No, no, no. Podemos hacer... No, 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 no. ¿No? A mí creo que ya me tocó uno. Solo quieren saber. No. Bueno. Acompáñanos. Acompáñanos. Creo que nuestro trabajo en este cementerio ha concluido en esta carne que nosotros tenemos restricción. Les voy a dejar un momentito en usted porque ya saben que... Con permiso. Buenas noches. Y la lamparita de ahí, la velita sigue encendida. No, no lo grabe. ¿Qué? No, no lo voy a grabar. Ok. Bueno, ya nos pasa. Siempre es... Van a repetir conmigo. Es este camino. En el que corriste. Exactamente. Muy probablemente porque... Pues haya... Se hayan infartado, se hayan asustado. Claro. Y si no rinden ofrenda o algo, es muy probable que pues los tiendan a asustar y un infarto pues los mata. Pues claro. Ahí es donde han aparecido. Y de hecho pues este camino ahorita se ve totalmente limpio. A ver. Se ve totalmente limpio. Que no da nada de miedo, pero en ese momento... ¿Tú como cuánto recorriste? Como unos 50 metros. Podemos avanzar un poquito. Si quieren para que... Con permiso. La vibra. Un casco. De este lugar. De hecho... Deben estar molestos entonces por que limpiaron esto. Eh, sí. Muy probablemente. Si no hicieron el... Se enseñan a los alpondores. Allá. Se equiparon en el pie en mi lámpara. Yo a la mía ya no ponen... Ahí está. Y ya... Ya se ve limpio este camino. Porque esto era solo la mitad y lleno de... De maleza. De maleza. Entonces... Aquí sí. Y pues venir solo. Pues sí. Solo tú estás loco. Solo yo estoy loco. Vaya esa lámpara. ¿Qué está yo? ¿Un palo? ¿Un palo? ¿En medio? Una vara que está en medio. Como un tubo. ¿No? Sí. ¿Pero qué hace en medio? Este palo. Te parece que alguien camina atrás, ¿no? No. 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 Ese día yo recuerdo haber avanzado, no sé, esta distancia más o menos, llegar hasta donde está este palo, pero al momento de salir sí se triplicó. Hay caminos por ahí, ¿no? Sí, son de los albechitos. Ya limpiaron bastante, ya podemos venir a recorrer tranquilamente. Vamos a venir muy tranquilamente también. Sí, la verdad, es en esta parte más o menos, ahorita pues ya está limpio donde encontramos pues este. Este. Encontré ese cuerpo, pero imagínate, solas, en plena oscuridad. Guay, sí. Con todos los ruidos, y se llegan acá. Este miedo. ¿Dónde estamos? ¿A que vengan? Aquí están, tenerlos. Como tú quieras. Como tú quieras. Tú decides, yo ya estoy, ya estoy aquí. ¿Ya estás? Ya estoy aquí, ya estoy animada. Ya estás animada, te gustó. Te interesa. ¡Aluchas! ¡Duendes! ¡Señor del monte! ¡Señor del monte! ¡Señores alimentales! ¡Se pueden manifestar! Se, cogera! ! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿verdad? muy interesante, ¿cómo te sentiste Pitaya? ay muy bien, me encanta ver todo esto ¿si te gustó? si Eric, ¿cómo te sentiste? estoy feliz, muy contento por tenerlos aquí explorando con nosotros el día de hoy gracias, gracias pues ya saben denle like, que compartan, que se suscriban a la página, al canal de youtube de Alex Salvatore y pues por favor no se expongan ustedes solo lo estamos haciendo con un profesional así que adiós Pitaya adiós Alex adiós esto fue La Mano Arrugada Doña Chele te espera la próxima semana a la misma hora para que le cuentes todas tus historias paranormales y tus experiencias más terroríficas y junto con ella nos caguemos de miedo y suscríbete a la próxima semana 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 a la